Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, al Dios que era, que es y que viene. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloriosa aurora de este nuevo día Despierta en nuestras almas la alegría De ver nuestro Señor glorificado Vencidos ya la muerte y el pecado Jesús llena de luz el mundo entero De cuantos vivirá en él el primero Entró en la luz de eternas claridades Glorioso ya sin fin de eternidades Torrente de alegría salte y fluya El grito jubiloso de aleluya Los hombres y los pueblos lo repitan Sus vidas en el Cristo resucitan Jesús presente y vivo en tus hermanos Acoge nuestras manos en tus manos Conduce al caminar de nuestras vidas Por sendas de vivir ya redimidas Recibe Padre Santo la alabanza Del pueblo que te aclama en la esperanza De ser junto a tu Hijo eternamente Reunido por tu Espíritu clemente Amén 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 En ti, Señor, está la fuente viva. En ti, Señor, aleluya. En ti, Señor, está la fuente viva. Aleluya, aleluya, aleluya. No rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega hasta el cielo, tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tu socorres a hombres y animales. ¡Qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios! Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa. Les das a beber del torrente de tus delicias. Porque en ti está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio, que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores. Derribados no se pueden levantar. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En ti, Señor, está la fuente viva. En ti, Señor, está la fuente viva. Aleluya, aleluya, aleluya. Sobre las naciones, reina Dios. Aleluya, tocad con maestría. Aleluya, tocad para el Señor. Sobre las naciones, reina Dios. Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras. Su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza, invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste, nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas los cimientos de los montes. Las peñas en tu presencia se derretirán como será, pero tú serás propicio a tus fieles. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sobre las naciones, reina Dios. Aleluya, tocad con maestría. Aleluya, tocad para el Señor. Sobre las naciones, reina Dios. Amén. Sobre las naciones, reina Dios. Aleluya, tocad con maestría. Aleluya, tocad para el Señor. Sobre las naciones, reina Dios. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió como heredad suya, gloria de Jacob su amado. Dios asciende entre aclamación, tocad para Dios, tocad para nuestro Rey, tocad para nuestro Rey, tocad, porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado, los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra, y Él es excelso. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sobre las naciones, reina Dios. Aleluya, tocad con maestría. Aleluya, tocad para el Señor. Sobre las naciones, reina Dios. De la Carta a los Romanos, capítulo 6 Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado, y vivos para Dios en Cristo Jesús. Yo soy la vid verdadera, aleluya, y vosotros sois mis armientos, aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y revivido a su pueblo. Yo soy la vid verdadera, aleluya, y vosotros sois mis armientos, aleluya. Hemos escuchado la palabra del Señor. Estoy seguro que los salmos y los cánticos han inspirado nuestro corazón. Ahora es el momento de poner ante Dios nuestras propias intenciones, bajo la guía y la fuerza del Espíritu Santo. A medida que escuchamos esta sencilla melodía, deja, por favor, que tu corazón se abra a la acción del Espíritu. Recuerda cuántas personas necesitan de tu oración en este momento. Piensa en la jornada que estás empezando, y descubre, con esa luz que te da el Espíritu, que tú eres miembro vivo del cuerpo de Cristo, y puedes, con tu palabra, con tu oración, a traer gracias innumerables, de conversión, de bendición, de fortaleza, en muchas personas. Abre ahora tu alma, deja que fluyan las palabras, intercede por todos vivos y difuntos, y descubre que tu corazón es un altar, y que Cristo mismo hace oración en ti. ¡Gracias! 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 Padre nuestro del cielo, Manifiesta la gloria de tu nombre. Ven a reinar. Has tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Dannos ya nuestro verdadero pan. ¡Gracias! Poncedemos la paz contigo, como la hemos concebido. a quien nos debe algo, no haya poder de la tentación sobre nosotros, mas líbranos, líbranos tú del espíritu malo. Dios nuestro que amas la inocencia y la restituyes a quien la ha perdido, dirige hacia ti los corazones de tus hijos, para que vivan siempre la luz de la verdad, los que han sido librados por ti de las tinieblas del error. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.